Ya nada es como antes Y ya nada es como antes Tú estás tan distinta Y yo estoy distante Quizás sea por las heridas Causadas por el silencio de los dos Otra llamada perdida Que no me va a responder Sigo buscando salida Pero no hallo salida en su piel Sus labios me tienen de re Estoy empezando a enloquecer Pero al final me di cuenta de Que soy adicto a tu veneno Soy adicto a tu veneno Cuando nos comemos No le pongas freno Disfrutemos lo ajeno Yo sé que vas a querer volver Cuando yo esté bien Pero quiero que sepas Que ya nada es como antes Tú estás tan distinta Y yo estoy distante Todavía sea por las heridas Causada por el silencio de los dos En este mar sin salvavidas Entre tanto silencio, escucho el canto de una sirena Me hipnotiza, me acerco, dispuesto a cumplir su condena Baby no alargues la espera, que esto ya me desespera Sigo en contra de la marea, buscando manera de olvidar tu cadera Yo sé que vas a querer volver cuando yo esté bien Pero quiero que sepas, que ya nada es como antes Tú estás tan distinta, y yo estoy distante Quizás sea por las heridas, causadas por el silencio de los dos En este mar sin salvavidas Nada es como antes Nada es como antes Nada, nada es como antes Tú estás tan distinta, y yo estoy distante Nada, nada es algoque Oh 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 We 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 Truth